Bien, estamos de regreso en nuestro programa Zoom. Como bien dijimos antes del corte comercial, estamos ahora en el Hotel Las Américas Golden Tower con una interesante entrevista. Nos acompaña Juan José Hernández Rubio, el CEO de Hospitén. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, tenemos noticias importantes que hablar, pero antes vamos a poner un poquito en contexto el grupo Hospitén. Es un grupo privado de atención médica y tiene presencia en República Dominicana, en México, en Jamaica, varios centros en España, 20 en total, atienden más de 1.200 camas. Bueno, un grupo grande que hace poco, hace poco, casi dos años, hicieron una apuesta importante en Panamá. Y la primera pregunta yo creo que sería ¿qué vieron en Panamá? ¿Qué oportunidades hay? ¿Cómo ven este mercado para haber hecho esta apuesta? Bueno, en primer lugar, yo querría explicar que el grupo ya tenía una presencia en América antes de comenzar nuestra actividad en Panamá. Nosotros, el grupo ha cumplido este año 50 años de historia. Iniciamos nuestras actividades en enero del año 69. Quiere decir que es un grupo que tiene ya una larga experiencia en lo que es gestión hospitalaria, porque es a lo que nos dedicamos, es lo que sabemos hacer y esa es la actividad única y la actividad a la que se dedica la compañía. El origen de la compañía es un origen español, en una de las Islas Canarias, y a partir del año 2000 empezamos una expansión internacional. Nuestra primera experiencia fuera de Europa fue en República Dominicana, en Punta Cana, y allí inauguramos nuestro hospital en el año 2000. Seguimos creciendo en el año 2001 con un nuevo hospital en la capital de República Dominicana, en Santo Domingo, y ya a partir del año 2003 comenzamos nuestra expansión en México. Abrimos nuestro primer hospital en Cancún y actualmente tenemos cinco centros que van desde la Baja California en el Pacífico, Puerto Vallarta, Cancún y Riviera Maya. Con posterioridad, en el año 2006, iniciamos operaciones en Jamaica, aunque la construcción de nuestro último hospital fue con posterioridad. Quiero decir que ya teníamos una cierta experiencia en lo que es el área del Caribe y en México y ya teníamos un cierto conocimiento de Panamá. Nosotros veníamos por Panamá desde hace muchos años porque por distintas circunstancias y por otras cosas distintas de lo que es el tema sanitario, aunque teníamos ya una pequeña compañía que se dedicaba a prestar servicios al resto de los hospitales que teníamos en América. Y bueno, como siempre, y digo que nos dedicamos a lo que nos dedicamos, pues ya que veníamos por aquí, pues dijimos vamos a mirar esto, ¿no? Este país pues parece que es un país interesante, vamos a ver cómo funciona el sector sanitario, cómo funcionan las oportunidades que podemos encontrar aquí y así surgió la posibilidad de adquirir el Centro Médico Paitilla. Tengo que decir que el país es un país que siempre nos gustó mucho, es un país que yo creo que tiene una estabilidad política, económica y general pues bastante buena, sobre todo comparado con el entorno de la región, es un país que tiene unas comunicaciones magníficas y bueno, esto desde el principio fue algo que nos llamó mucho la atención y que nos llevó a profundizar en la posibilidad de establecernos en Panamá. Bueno, y el Centro Médico Paitilla tiene una tradición sumamente arraigada al país, uno del primer centro médico privado con un lugar muy emblemático, un edificio también muy emblemático que se construyó a principios de la década, creo que de los 70 y sabemos que vienen con, obviamente, nuevos planes, nuevos programas y uno de ellos vamos a hablar porque hay temas de estructura, hay temas de todos los avances tecnológicos de los cuales están haciendo, pero empecemos por lo que recientemente fue el lanzamiento de esa nueva marca que creo yo queda con mucho de su origen y de lo local, pero que viene con todo un nuevo dinamismo, moderno. Háblenos del nuevo Hospital Paitilla, que es el nombre que ha adquirido. Antes de hablar del nuevo Hospital Paitilla, a mí me gustaría resaltar la importancia de la historia del Hospital Paitilla en lo que es la sanidad de la ciudad de Panamá. El Hospital Paitilla es un hospital que tiene casi 45 años de historia y cuando nosotros llegamos al país y valoramos la posibilidad de adquirir el centro, uno de los aspectos fundamentales, y lo he dicho muchas veces y quiero reiterarlo una vez más, fue el equipo de colaboradores y de médicos especialistas que trabajaban en el centro. Nosotros creemos que es el mejor cuerpo de médicos especialistas de Panamá, tiene una larga trayectoria de reconocimiento en la población y de una calidad de servicio de primer nivel. Esto fue, yo creo que, el motivo fundamental que nos llevó a valorar la adquisición del centro. Y este equipo de colaboradores y de médicos especialistas que han estado trabajando durante tantos años es el que nos sigue acompañando y es el principal activo de la institución. La institución tenía un nivel de tecnología médica, yo creo que bastante avanzado, pero es verdad que el centro que tiene esta tradición y esta historia se había quedado un poco atrás en otras cosas como infraestructura, digitalización, etcétera, etcétera. Y ya cuando nosotros aterrizamos aquí en enero del año 2018, dijimos que íbamos a hacer un cambio integral de la institución, intentando mantener los valores históricos y los valores fundamentales de la compañía. Como bien decías, estamos actualmente en un proceso de cambio de marca, pero a mí me gustaría resaltar que el cambio de marca es un aspecto más de todas las cosas que estamos cambiando dentro de la institución. Y por eso vamos a hablar un poquito de ese cambio de marca y después de todo lo que acompaña, porque no es simplemente cambiar un logo, sino el acompañamiento que trae esa marca a lo largo de los próximos años. Exacto. A nosotros nos gustaría mantener los valores tradicionales de la institución y estos valores tradicionales modernizarlos y adaptarlos a los nuevos tiempos. Mantener lo bueno, que tiene mucho, y ir mejorando. ¿Cómo estamos mejorando la institución? Estamos haciendo una reforma integral de la infraestructura, digamos, de lo que es el edificio, que prácticamente va a ser una remodelación completa y que nos va a llevar unos tres años y que va a terminar mostrando un edificio prácticamente nuevo a lo que es la ciudad de Panamá. También van a hacer algún tipo de remodelación del cuarto urgencias, donde también van a poder tener un cuarto urgencia pediátrico totalmente separado. Sí, sí. Este plan de remodelación de la infraestructura se va a ejecutar en distintas fases. Actualmente estamos ejecutando la primera fase. En esta primera fase vamos a modernizar y ampliar las urgencias. Van a quedar unas urgencias espectaculares. Yo creo que las mejores urgencias de la ciudad de Panamá. Se va a duplicar prácticamente la superficie que teníamos, pero no solo esto. Se van a separar urgencias de adultos y urgencias pediátricas en todo el circuito, desde listas de espera, entrada y personal de atención. Se va a mejorar la tecnología. También estamos reformando toda la planta baja, lo que es la fachada principal del edificio. Va a aparecer una nueva cafetería, una nueva farmacia de atención, de venta al público, una nueva fisioterapia, un nuevo hall de entrada mucho más amplio y mucho más moderno. Y también se va a reformar toda la fachada del edificio. Va a ser una remodelación hacia la modernidad de la fachada, sin perder también aquí la tradición, porque creemos que es un edificio emblemático de la ciudad de Panamá y hemos valorado mucho arquitectónicamente la posibilidad de hacer una mejora y una adaptación y modernización, pero que no haga que pierda las esencias del propio hospital. Pero continuaremos en distintas fases modernizando el resto de las áreas. Claro que sí, porque efectivamente el hospital Paitilla, como se llama ahora, es un edificio emblemático y es un ícono de la ciudad que fue muy moderno en su época y pues saber que van a poder mantener dentro de lo posible ese ícono y la ubicación tan privilegiada la cual está, pues la verdad que es algo que a los panameños pues le va a gustar muchísimo, entendiendo también que hay que hacer otras adaptaciones para modernizarse con los tiempos. A nivel interno, a nivel de tecnología, tanto que se está usando la tecnología ahora en la medicina, ¿cuáles son los planes que tienen además de digitalizar? ¿Qué otras inversiones digamos no tan visibles al público se van a hacer? Bueno, desde el punto de vista de la digitalización este año hemos acometido un cambio de lo que es la plataforma que está usando el hospital. Nosotros usamos una plataforma SAP que es una plataforma de origen alemán en todos nuestros hospitales y que normalmente es utilizada por clientes corporativos de gran tamaño, no es una plataforma digamos para usuarios individuales y esto se ha conseguido en un tiempo pues bastante corto, bastante, casi diría yo que esto ha sido un récord. No está terminado, a lo largo del próximo semestre, del primer semestre del 2020 completaremos la cuadrícula médica y esto nos va a permitir tener toda la historia clínica de los pacientes informatizadas en un soporte digital y con posibilidad de acceso tanto desde el punto de vista del propio hospital como desde en remoto, desde distintas consultas de médicos especialistas que trabajan en la institución. Esto nos va a dar mayor seguridad, nos va a dar mayor transparencia y nos va a dar mayor accesibilidad y en todos los sentidos creo que va a ser un avance. Seguiremos trabajando en este sentido porque nosotros en España pues tenemos la posibilidad de obtener cita online, ya hemos implantado también este año el portal de resultados para laboratorio y para radiodiagnóstico con lo cual se puede acceder en remoto tanto a las imágenes como a los informes médicos y esto lo pueden hacer tanto los médicos especialistas desde sus consultorios como los propios usuarios finales si así lo quieren. Aquí hay un trabajo muy grande y nosotros creo que aquí tenemos un recorrido muy amplio de mejora en este sentido. Bueno y son buenas noticias y además del tema digital también obviamente el tema de la adquisición de nuevos equipos médicos que se han modernizado tanto y que hay máquinas que de repente pues no no tenían ahora van a poder contar con ese tipo de equipamiento nuevos quirófanos háblenos un poco de la parte médica cómo se va a mejorar y cómo se va a implementar. Sí, la tecnología médica es definitivamente necesaria e imprescindible en un hospital moderno los médicos especialistas como antes me refería y los colaboradores son la primera pata de este esquema pero la tecnología médica tiene que acompañar todo esto. El hospital está dotado de una buena tecnología médica pero nosotros vamos a intentar mejorarla. Lo siguiente que vamos a hacer cuando terminemos esta primera fase de la que he hablado de renovación del plan de infraestructuras es construir una nueva área quirúrgica esto nos va a permitir ampliar el número de quirófanos pero también modernizarlos desde el punto de vista de diseño de circuitos y de tecnología este va a ser nuestro siguiente foco de actuación pero también vamos a crear nuevos servicios y nuevas áreas queremos crecer mucho en lo que es la parte de oncología y de radioterapia de tratamiento de cáncer dentro de las distintas instituciones que nosotros manejamos está el MD Anderson Cancer Center de Madrid que es un centro específico de tratamiento de cáncer que trabaja muy estrechamente con el MD Anderson Cancer Center de Houston en temas de protocolo de investigación de ensayos y de todo esto creo que ahí es un área donde también podemos crecer y vamos a intentar tener un desarrollo importante en el futuro y estamos procediendo a una renovación continuada de máquinas este año cambiaremos el tomógrafo que es un buen tomógrafo pero que ya tiene su antigüedad y vamos a ir mejorando la tecnología esta también va a ser otra de las áreas donde vamos a incidir de manera importante bueno y yo pienso que no hay industria que pueda crecer y desarrollarse si no hay un semillero creándose a la par para poder acompañar todas estas tecnologías y todos estos crecimientos y en ese sentido creo que ustedes están haciendo mancuerna con la universidad ¿qué acercamientos están haciendo para poder justamente suplir de mano de obra a todas estas nuevas tecnologías e inversión? es definitivamente otra de las patas de este proyecto es decir la docencia y la investigación son elementos fundamentales de cualquier hospital que se precie y que quiera dar una calidad asistencial hacia sus clientes y hacia sus colaboradores y sus médicos especialistas nosotros intentamos trabajar en estas áreas en todos nuestros centros el primer proyecto que hemos desarrollado fue la firma de un acuerdo con la universidad de Panamá fruto del mismo más de 100 estudiantes de último año de licenciatura de medicina han pasado en procesos de rotación por nuestro hospital en este año y esta es la primera experiencia que se ha hecho en Panamá con un hospital privado vamos a seguir trabajando y profundizando este acuerdo creo que las relaciones que tenemos en este momento son excelentes y tenemos muchas más posibilidades de desarrollo de cara a posibilidades a rotaciones de médicos especialistas de formación de otro tipo de nivel y en ese sentido nosotros vamos a estar ahí tengo que decir que el cuadro de médicos especialistas que tiene el hospital ha recibido esto de manera muy positiva y es un tema en el que han trabajado de manera intensa y nos han apoyado esto es fundamental porque si no hay una vocación por parte de los propios médicos y de los colaboradores de trabajar en lo que es el área de docencia pues es muy difícil que estos proyectos al final tengan éxito porque solo desde la parte corporativa no se pueden empujar pero hay interés hay interés de verdad por parte de la universidad por parte de nuestros médicos creo que los estudiantes que han rotado han salido muy contentos y nos han valorado de manera muy positiva bueno creo que esto es fundamental para el desarrollo del país todo lo que son estas colaboraciones público-privadas y estamos viendo un ejemplo de eso creo que inversión que trae también muchas cosas positivas para el país y sobre todo ese relevo generacional de médicos y de doctores que consigan una oportunidad de aprender y de poder aplicarlo en el día de mañana Juan José muchísimas gracias por esta entrevista todos los éxitos para Hospitén ahora y al hospital Paitilla en esta nueva etapa muchas gracias por acompañarnos muchas gracias y al volver conoceremos a la restauradora de arte más joven de Panamá ella es Annalida Luis Annalida Luis Annalida Luis Annalida Luis Annalida Luis